Y luego pues otra buena noticia también al respecto de uno de nuestros lesionados que anda para adelante y para atrás, paso adelante, paso atrás, con su lesión que es ni más ni menos que Fernand Mendy, de quien dicen que ha tenido muy muy buenas sensaciones y al parecer podría estar incluso disponible para el Clásico del próximo 24 de octubre. Lo cual sería una noticia enorme y maravillosa, sobre todo porque para Ancelotti facilitaría mucho su labor a la hora de llevar a cabo pues lógicamente el once o como quiera preparar el partido, porque cuanto más recursos tenga pues evidentemente mejor para todos. Es cierto también que no podemos ser ingenuos y hay que darse cuenta que después de prácticamente cinco meses fuera del equipo, Fernand Mendy no podemos pretender que vuelva al equipo lógicamente pues con una forma física espectacular, reventándolo, rompiéndolo para arriba y para abajo, evidentemente volverá con un ritmo muy lento, muy silencioso, sin armar bulla y dentro de lo que pueda pues ir mejorando con el paso de las semanas. O sea que tampoco nos vamos a volver locos y vamos a confiarlo todo a Mendy, lógicamente nos hace mucha ilusión. Yo espero por supuesto que le veamos pronto otra vez en las convocatorias y ya entrando de verdad en dinámica de grupo porque al final es lo que cuenta y lo que importa, pero lógicamente seguramente nos tengamos que hacer un poco a la idea de que esto toma tiempo, ¿vale? No es una cosa que tú puedas hacer de la noche a la mañana sino que lleva tiempo, es un proceso largo, el jugador se tiene que sentir bien y luego sobre todo y por encima de todo hay que ajustar a la formación, o sea hay que ajustarse a los jugadores que hay, a la formación táctica que Ancelotti quiera, a quien considera él que es mejor, o sea que tampoco hay que destacar pues que Ancelotti diga, oye mira que este jugador es un grandísimo jugador, pero desafortunadamente no cuento con él, no me rinde o no me cumple las expectativas, así que se queda fuera. Así que es otra opción muy importante, pero bueno, si está para el clásico yo me alegro mucho por él, así que ya tenéis ahí más noticias y nada más, os veo en el siguiente.